Purchase your tracks today 9, 6, 6, estamos que Estamos cocinando salsa De esa que siempre enamora a la blanca Southcash, Kitzel y con el plasma McMadrid, fumo pa' de Mahatma Se quiere venir conmigo en mi balsa Escapar del ruido en la playa descalza Le digo, bebé, eso no me pasa Tengo que pegarle y comprarme una casa Ella quiere dólar, yo quiero que paguen en euro Para comprarte una rola que tenga tres Mx y medio Porque siempre duerme sola Pero antes no estuvo sola Muere de amor por la rosa Que es el humo de milenio No, me pago el alcohol Pero traigo la nota que sé que te gusta Salsa de la más picante Pa' que la bailo de tu puta Quiere volar, quiere cantar Mi tema de bumba Quiere salir de la fiesta Y tengo la juta Justo que el after lo hacemos nosotros Búscame si querés Si no está con otro Total, eso a mí me da igual Yo a vos no te conozco, no Me conoce, la oferta está ahí Si querés y si no venime Pero otra bitch que tiene la chita Que me derrita el rostro Estamos cocinando salsa De esa que siempre enamora la blanca Southcash, Kitzel y con el plan Mamá, Madri, fumo pate, Mahatma Se quiere venir conmigo en mi balsa Encapar del ruido en la playa descalza Le digo bebé, eso no me pasa Tengo que pegarla y ya no vender salsa Estamos cocinando salsa Plasmita trae la salsa Todo tu grupo la gira no vaga Tomo una billy y me pongo retranca Activo la gira con uno en la blanca Sos, sos, mi rache vestido go boss Le gustan mi flow y mi voz Solo toma agua Fiji y vos Pérdidos entre botella y la tole Presente a Lucy y después a Dios Reparto regalo y que ya hay Santa Claus Tenemos drip como salsa picante Hago negocio y no visto elegante Pasa la hooka, no hace falta lighter Estamos refritos y somos brillantes Tu hook tiene puesta mi remela a Tokyo Saborizante de estilo de opio No soy como ustedes, negro no copio Todo lo que suelto a producto propio Con ella me tengo after party Salsa picante y no hablo de wasabi Me siento en la disco como en un safari De casa tomando un bakari Ella quiere un poco, lo cocinamos con chaca Entramos a tu party, todas tus luces se apagan Se cae tu pelina en nuestra terrible saga Se despitan si les tiro agua oxigenada Tirando la salsa pa'l techo La Titi en el brazo derecho Solo me guío por hechos Un par de shots en su pecho Salsa, la que le encanta a tu planca Salsa, la que le encanta a tu planca La Titi en el brazo derecho Salsa, la que le encanta a tu planca Salsa, la que le encanta a tu planca